A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas De nuevo Nadia La Gachula A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Es la única Nadia La Gachula A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Y te voy a responder Para dejarte saber Que No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más, no me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No mire No mire D enquistungen No 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 Gracias por ver el video.